Disculpe, le puedo hacer una pregunta Pero que mierda, es un caballo nano, oye sal del camino Disculpe, pero quiero hacerle una pregunta Te lo advertí, muere Que mal conductor, pasarle encima a un inocente animal Bueno, al menos eso ayuda, al control de la población, xD Muy bien, escuchen ustedes dos, estamos cerca de San Valentín En esa fecha se incrementan las ventas, y los pedidos Así que necesito que a partir de este momento, trabajen horas extra No hay problema cefa, pero nos aumentará el salario entonces Así es, pueden comerse las sobras del horno, y las bebidas pasadas Creo que debo empezar a buscar otro trabajo No te preocupes maestro, te entregaré mi sueldo, así puedes gastarlo, en lo que necesites No puedo aceptar ta mano, es tu dinero Pero que dice maestro, todo lo mío es suyo, recuerde que usted es mi maestro No me llames maestro, solo dime Bershek, y recuerda que prometí buscarte un buen hogar Eso no me importa, para mí, usted es mi maestro, recuerde las marcas de su mano, son señal de eso No me lo recuerdes, no entiendo por qué me pasan estas cosas, bueno, será mejor que empiece con las entregas Bien jefa estoy listo Muy bien, recuerda la promoción especial, que no se te olvide Bien jefa Que te vaya bien maestro Gracias, pero deja de decirme maestro Si maestro Bien, aquí tiene su pizza Gracias, ¿cuánto le debo? Serán 25 dólares Espero que el sabor sea bueno En estos momentos tenemos una promoción, a cada cliente le damos a escoger un número del 1 al 3 Debes escoger un número, y recibirás una sorpresa Elijo el número 2 Bien, el número 2, aquí tiene ¿Y esto qué es? Es un reloj bomba Reloj bomba Ya sé qué hacer con esto, XC Bien, la siguiente entrega es en la zona del silencio Aquí le traigo su pedido Ya era hora Escoja un número del 1 al 3, según su respuesta, recibirá una sorpresa Interesante, el número 3 Aquí tiene, y gracias por su preferencia ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda hago aquí? Oye pendejo No me dejes aquí Y así me la pasé todo el día Repartiendo pizzas a domicilio Ya se acerca San Valentín Me pregunto que debo regalarles a las chicas del canal Bueno ya se me ocurrirá algo Esta casa es enorme ¿Quién vive aquí? Pero qué sorpresa Si es el pendejo Carmesí De todos los lugares de este vasto mundo Tuve que caer en esta casa Qué mala suerte la mía No soy pendejo, ni Carmesí Aquí le traigo su pizza En estos momentos estamos con una promoción Que le da a nuestros clientes una sorpresa Una sorpresa Entonces qué debo hacer? Solo escoge un número del 1 al 3 Escojo el número 1 Bien, aquí tiene Qué lindo Imagino que quieres conmigo ¿Cierto? No gracias No me digas Que te me estás declarando No Sabes Hay muchos hombres Que me piden que salga con ellos Pero nunca pensé Que un pendejo como tú Tendría las agallas de pedírmelo No me interesa tu compañía Solo cumplo con la promoción Escogiste uno Y este es el regalo que da El lugar donde trabajo Después de tratar de ilusionarme Con este peluche Dar marcha atrás Mira De todas formas nunca aceptaría salir Con un pendejo como tú Lo mismo digo ¿Qué dices pendejo? Me retiro Tengo mucho trabajo que hacer Espera un momento ¿Qué quieres ahora? Eres amigo de Redaster Dime dónde se esconde No lo sé Mientes ¿Dónde se oculta? Dímelo O te quemaré vivo Tranquilo Aquí estoy Para ayudar a un amigo Espera Jack Sabes Ella es muy poderosa No te preocupes Estoy listo para todo ¿Qué esperas? Sigue con tus entregas Deja esto en mis manos Bueno amigo Gracias Te lo advierto enano Quítate del camino Por fin Este es momento de poner a prueba Todas mis habilidades Prepárate Admito que diste buena pelea Enano pervertido Maldición Redaster Te juro que serás Mio Maldición Solo recordar esa pelea Me pone de mal humor Tengo el extraño presentimiento De que algo no va bien Maldición 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 Me preocupa Maldición Hola soy Yuki Con un pequeño mensaje En estos momentos me encuentro sin PC Ya que lamentablemente Sufrió una falla Y por este motivo Me encuentro inactivo en mi canal Pero prometo que en cuanto solucione este problema Seguiré con los vídeos Visiten mi canal Mis loquendos los divertirán XD les dejo el link de mi canal, en la caja de comentarios, visítenme, los espero. Nos vemos en el siguiente vídeo.